Chicos, ¿tenéis un nombre? Muy bien, perfecto Se llama Carolina Vale, dame un segundo que busque Bien, la tengo Es esta chica Ahora mismo está en griñón Un segundo que afine el mapa Ahí está Está en la calle Villar Ok, vamos para allá Dime Lo tenemos Vale Sí Punto, raya, raya, punto Punto, raya, punto, raya Pero un momento La coma antes del punto de la raya Después de... A ver Escúchame Punto, raya, raya Punto, punto, raya Vale, pero... ¿Empieza con mayúscula? Vale, venga ¿Pero no me puede hablar en castellano Que te puede entender? Punto, raya, raya Punto, punto, raya ¿La tienes? Te he entendido Venga, vamos para allá, vamos ¡Tú,raya, raya, 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 raya! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! Toma, cógelo Tranquila, a ver Eres la encargada de cubrir el Festival Nacional de la Canción A través de Snapchat Y va a ser aquí, en este sitio Ahora mismo, vale, no hay nada Pero de aquí a un par de días, pues así como 3.000, 4.000 escados van a venir aquí, ¿sabes? Lo más importante, Snapchat Snapchat a tope ¿Te ha quedado claro? Así que ahí tienes un río para beber agua y esas cositas Pero eso sí, la comida te la tienes que buscar tú No te preocupes, de verdad Acuérdate, Snapchat A tope ¿Lo tienes? Esperamos, ¿eh? Venga, vale Facebook, YouTube, Twitter, Instagram Streaming en directo Y además, este año Secuestramos Snapchat para que vivas intensamente cada momento del Festival Canta, disfruta y comenta También desde las redes sociales Mérida suena Mérida suena ¡Cantamos! Gracias.